Este lunes en Elif ¿Qué voy a hacer sin ti en este lugar? ¿Por qué está abriendo ella el negocio? Quiero que te vayas de aquí lo antes posible Oiga, ¿pero por qué? Yuli de Sin Salida ¿Otra novedad? Sí, jefe, creo que tenemos algo ¿Mustafa? Ay, no puede ser Elif por Bolivisión